Estudiantes Sagradinos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar nuestro último repaso para culminar este año, ¿verdad? Estamos ahorita evaluando el cuarto trimestre, ¿cierto? Los temas de la novena unidad. Bien, el día de hoy es viernes 18 de diciembre del presente año 2020. Vamos a iniciar el repaso para dar con éxito nuestra evaluación de comunicación. Muy bien, para esta oportunidad vamos a evaluar dos temas, ¿ya? Este tema, ya que ustedes ya lo manejan, yo sé que sí, bien, el día de hoy va a ser evaluado, el cual es enunciado, sujeto y su estructura. También vamos a evaluar un tema de gramática, que es el uso de C, S y Z. Yo sé que ustedes lo manejan muy bien y aparte que han estudiado, se han preparado, yo lo sé. Pero igual vamos a reforzar esos temitas para que ustedes salgan muy exitosos en su evaluación. Bien, empezamos. Como les dije, uno de los temas que vamos a evaluar es el enunciado, sujeto y su estructura. El enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado es la unidad mínima de comunicación, ¿ya? Es la unidad mínima por la cual yo me comunico. Es también, es definida como la palabra o conjunto de palabras que comunican una idea. El enunciado está dividido en dos clases. Puede ser una frase u otra, puede ser una oración. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la frase y la oración? Ya, eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? La frase es aquella que no tiene sentido completo. La oración, sí. La frase carece de verso. La oración tiene verso. La frase no puede dividirse en sujeto y predicado. La oración, sí, puede dividirse. Ejemplo de frase, un día soleado. Y ejemplo de oración, Ana toma café. Como podrán ver, Ana toma café. Tiene sentido completo. Presenta verbo, sí. Y puede dividirse en sujeto y plenica. Esta es la oración. La oración, a su vez, ustedes ya saben que tiene criterios. Tiene tres criterios. Semántico, por su significado. Sintáctico, por su función. Y morfológico, por su forma. Semántico, tiene sentido completo. ¿Verdad? Sí, la oración tiene sentido completo. Sintáctico, posee independencia sintáctica por su función. ¿Obviamente por qué? Porque termina en punto. Morfológico, por su forma. Presenta concordancia gramatical entre género y número. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, según su criterio semántico. Las oraciones pueden ser enunciativas. Estas a su vez pueden ser afirmativas o negativas. Pueden ser interrogativas, exclamativas, imperativas. ¿Cierto? Afirmativas o negativas. Desiderativas, dubitativas y exhortativas. Saben, enunciativas, cuando se enuncian. Interrogativas, cuando se pregunta. Exclamativas, cuando se entre signos de exclamación. Imperativas, cuando es una orden o mandato. Desiderativas, cuando expresa un deseo. Dubitativas, duda. Y exhortativa a su pedido. ¿Ya? O ruego. Ahora, por su criterio sintáctico. Esto fue con respecto a su criterio semántico. Es decir, por su significado. Según su criterio sintáctico. Es decir, por su función. Las oraciones pueden ser unimembres o bimembres. Unimembres, unimembres, son aquellas oraciones que no se pueden dividir en sujeto y predicado. ¿Ya? Solamente están formadas por el sintagma del predicado. Y las bimembres son aquellas que sí podemos dividir. Bidos. Se pueden dividir en sujeto y predicado. Obviamente están formadas por dos sintagmas. ¿Ya? Elementos o sintagmas que son el sujeto y el predicado. Entonces, unimembre. Solamente el sintagma del predicado. Bimembre es dos. Sujeto y predicado. Bien. Ahora el sujeto. El sujeto es el elemento de quien se dice algo en la oración. ¿Ya? El sujeto tiene sus clases. Por su núcleo puede ser simple o compuesto. Simple es cuando tiene un solo núcleo. Compuesto es cuando tiene dos. Puede ser por la presencia. Puede ser expreso o tácito. Expreso es cuando está presente en oración y tácito es cuando se sobreentiende. No está, pero se sobreentiende. Por la voz puede ser activo o pasivo. El sujeto puede ser activo cuando el sujeto realiza la acción en la oración. Y pasivo es cuando el sujeto recibe ya la acción. Entonces, la diferencia entre activo y pasivo es que en activo el sujeto realiza la acción y en pasivo el sujeto recibe la acción. Ejemplo de activo. María estudia comunicación. María estudia para su examen de comunicación. Por ejemplo. ¿El sujeto realiza la acción? Sí. Y en pasivo el sujeto no realiza la acción. Recibe. Ejemplo de las uvas serán comidas por... Muy bien. La estructura es simple. ¿Ya? La estructura del sujeto es que tiene un núcleo del sujeto y sus modificadores. Núcleo del sujeto ustedes ya saben que es un sustantivo o una palabra sustantivada. Y los modificadores pueden ser directos. ¿Cierto? Indirectos o oposición. Directo es cuando están aquí todos los determinantes. ¿Cierto? Puede ser artículo, posesivo, numeral, definido. ¿Cierto? Ustedes ya conocen esas categorías gramaticales. También puede ser incluso un adjetivo. Modificador indirecto es cuando se rompe. ¿Ya? Al costadito del NS, del núcleo del sujeto, hay una preposición. En su grado mayoría es de. Cuando tú ves ese de, ya dentro del sujeto obviamente, ya, entonces ahí es un modificador indirecto. Directo es cuando está justo al ladito la palabra. ¿Ya? Él en este caso es un artículo modificador directo, inca, ya, también es un modificador directo. Y la aposición. La aposición es aquella que complementa al NS. Ya puede ser explicativa o especificativa. Explicativa es cuando va entre cómics y especificativa es cuando especifica al NS. ¿Ya? Le da una información adicional, especificativa del núcleo del sujeto. Muy bien, yo creo que este I se ha entendido, ¿cierto? Este temita. Ahora vamos con el otro tema de uso de C, S y Z. Ustedes ya saben de que, eh, tanto para el uso de C como de S y como de Z hay reglas. ¿Verdad? Y estas reglitas las hemos estudiado. El uso de C tiene cinco reglas. La de S también y la de Z también. Para el uso de C, la regla. La primera regla es que utilizamos siempre C en las palabras terminadas en cito, cita, osillo o silla. Ejemplo, ratoncito, piedrecito. La regla número dos es para los plurales cuyo singular termina en Z. Ejemplo, capaz. En singular termina en Z. En plural, capaces. Se escribe C. La regla tres es para las palabras que terminan en C, el ejemplo en social. La cuatro para las palabras terminadas en C, siempre se escriben con C. Ya, que derivan de otros terminados en TO, TOR, DO, DOR. Y la regla número cinco es para las palabras que comienzan con CERC, CIRC o CIRCO. Ya, hasta ahí son las reglas de la C. Ahora, para la S. También son cinco reglas. Y la primera regla es para las palabras que terminan en C, ejemplo, análisis, plóntesis. ¿Verdad? La regla número dos es para los adjetivos que terminan en OSO u OSA. Ejemplo, respetuoso, también puede ser respetuoso, majestuoso, majestuosa. La regla número tres es para los gentilicios que terminan en S, franceses, danés. Y la cuatro es para las palabras terminadas en ERS, ejemplo, diverso, universo, obviamente. ¿Cierto? La regla número cinco es para las palabras que empiezan con DES o DIS, ejemplo, desafío, disculpa. Tenemos, por último, el uso de la Z. También tiene cinco reglas. La primera reglita es para las palabras que terminan en ES y ES, ejemplo, escasez, certeza. La doce es para las palabras que terminan en ASA o ASA. Por ejemplo, tareaza, librazo. La regla número tres es para los adjetivos y sustantivos que terminan en ASA. Adjetivos y sustantivos. Acuérdate, adjetivos son características, ¿cierto? Y sustantivos son nombres de personas, animales, cosas, solu. Ejemplo, vivaz. Vivaz es un adjetivo, es una característica. ¿Verdad? Que termina en ASA y se escribe con Z. Y paz es un sustantivo, es el nombre, ¿no? ¿Cierto? Es el nombre. Regla número cuatro. Para las palabras terminadas en ASGO, excepto rasgo. Todas las palabras terminadas en ASGO. Menos rasgo. ¿Ya? ¿Por qué se escribe con S? Y la última regla es para los verbos que terminan en ISAR. Excepto pisar, visar, alisar y decomisar. Estas se escriben con S. Las demás se escriben con Z. Las demás palabras que terminan en ISAR. Ejemplo, civilizar, concientizar. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora sí, vamos a resolver las... La evaluación que les he preparado está recontrafácil porque ustedes han estudiado. Muchísima suerte, mis queridos estudiantes. Les deseo que les vaya súper bien. Muchísimas gracias. Nos vemos.